A continuación, repitamos con este festival de danzas, continuaremos con la unidad educativa de Kellyani, que nos deletará con la danza de los Zorillos. A continuación, repitamos con este festival de danza de los Zorillos. Animaremos a los niños, a las niñas, de la unidad educativa de Kellyani, con la danza de los Zorillos. A continuación, repitamos con este festival de danza de los Zorillos. Música 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 Esos son los cantares de nuestro pueblo. Música 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 Hacen la letra H.T. donde dice Héctor Tejada. Música 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 Chus-chus, chus-chus, chus, chus. Chus-chus, chus, chus, chus.